... Junto de Thunder Awaken, Whisper, pues a la antigua, no a la vieja escuela, daño puro también por parte de ese Impetus. A ver si es que vemos ese desempeño, pero mientras en la parte de arriba, cuidado, con la primera sangre podría ser Madara, incluso retrocede con 50. Cuidado, cuidado, Madara, cuando alíe y es Pacas en la parte inferior que termina por llevarse la baja de Gojiro. Cuidado, agresión en las laterales. Es que mira, si bien es cierto, Whisper tiene buena cantidad de daño puro Pues Gojira, Spasplay, condiciona mucho su posicionamiento Y de todos modos, el Ignite de Logre Majai Es una habilidad demasiado molesta No solo porque hace daño, sino también por el 2 Jugó en la zona de medio Si Esmael, a punto de quedarse sin mana Y lo consigue, Scatterblad Llega Matthew, el problema Si Esmael A Kukio, falla el objetivo Le dio el clip, pero no solamente le falta un golpe Kuznab, y va a terminar Cayeto Y esto es el 2 a 0 por el equipo de Chander Los Super Si Esmael en la zona de medio Si Lista 3 llega rápidamente a ese nivel 6 Sobre todo, va a ser un poquito más complicado ¡Oh! En la zona de Chabaco Bueno, con la pista de Meida, y cuidado, se compromete Madara, otra vez Un tipeo para Gojira, en la parte de abajo De por sí Acá no tienes un frontliner como tal O lo vas a mandar echar antes Cuidado, Río Cuidado, si, en la parte del Río Cuidado, cuando Armago también lanza el torneo Y en pico, el snap también como prometido Aparece también, Volani, muy bueno Darbago con muy poca vida, aparece también el gotito También Gojira por la parte de la tercera, cuidado ¿Quién va a ser quien compromete la vida? Pero se escapa nada más Y Pandamu está tanqueando también Fire Blanchado No tiene mucha cantidad de mana Pero se escapa al gusto Realmente, si es mal Le quitan también esa regeneración Pero mientras Gojira se queda expuesto A manos de Dark Mago también Compromete, jala un poco más de marca Y la persecución ahora cambia Directamente por el Rubik Y después el Rubik, el snap también Telequinesis lanza la galleta Finalmente Se va a escapar Y otra vez Gojira Al estilo del Soli Jalando marca Comprando tiempo para su equipo Esto es Gojira No, de todos modos Y esto está comprometido Su vida, llévate el culi Aunque sea Cholo, dale dos golpes Son dos golpecitos No puede Tiene que escapar Velocidad de movimiento Tiene boots Pero también lo tiene Dar Mago Colstab Lo van a frenar en seco ¿Compraste cuánto? Más de casi un minuto Muchísimo Muchísimo Casi un minuto Ojo Sí, sí, sí Es Gojira O sea, es un estilo de juego Es lo que también le permite a Beast Coast Tener un buen tempo Pero mientras en la parte de arriba También cuidado como Madara Se empieza a regenerar Bones de track por parte de En la parte de Tom Si bien es cierto En un 1 a 1 Debería tener algo de ventaja En contra de Sacred Por más que tengan la regeneración De Racky Marfor Solo tiene un punto en él Y se van a lanzar con todo Cuidado Wirling 10 Chacan encima Destrocerá la Crystal Maiden Pero Madara se finirá Al mismo destino Quieren plantarse contra los dos Sale las cargas Del King of Master Y al final Solo desiste y se va Para la estructura Manera defensiva para Beast Coast Aguanta muchísimo No es lo ideal Ahora Irte a gankear a la parte de abajo Donde tienes una Temper con Refraction Tampoco es tan fácil Cuidado en la parte de arriba También la creación Se lanzaban los muchachos del trueno Cuidado que atraparon a Madara Se compromete Que se lanza el comando de Bucón También veamos si consigue la baja Cuidado No se puede regenerar ¿Qué pasó ahí? Madara ¿Dónde? Lanzaste el palazo Y ese quien termina Por degollar la mitad Con ese chacrama Beast Coast Aún se puede recuperar De esta fase de líneas Que para nada Le dobbia Un minuto Nueve de cuatro amigos Una partida Que definitivamente Va a decidir los destinos Cuidado en la parte de arriba En problemas sacos Llega la electricidad Que van a conseguir el kill Y terminan consiguiéndolo Papu Estamos en nueve minutos Ay, sorbe argentino Cuidado en la parte de abajo También el impetus Muy bueno Panda Que cae Manos de Whisper Ojito Ya una partida Que empieza a atorbar Un poquito más de ritmo Veíamos ahí La final Pero la rotación va a ser efectiva Y ojo Hablando de eso Las risitas No van a faltar Whisper Este problema Sorda y yo Levantaron Miepi Morte Marquesa Scarsab Empieza el daño mágico El nemesis De una enchantress Y lo consigue Sencillo Easy peasy Dizzy Combo para la casa Trabaja 7 a 2 Minuto Y hasta el encuentro Como estamos En Network Cuidado Valorrento En primera posición Para Pacas Pero ya van a anticipar Cuidado con Sismal Tiene regeneración Esto puede ser la buena Cuidado con el Capi También Van directamente Subele el gotito Comprometida Al Snafire También lanza el Vortex Lanzado También donde está el remanente No hay todavía Sismal Que está haciendo Compromete su vida No te lo creo Por timear También la regeneración Y aparecía Dark Mago Para ponerle fin Al mil de los chicos De Beast Coast Tornado Y en fin Se va a entregar también El Capi Hasta luego Goodbye Double kill Para Dark Mago Dios santo Aquí estamos viviendo Ahora mismo Otra vez Dominancia del trueno Siempre y cuando Que vas a tener Cares de daño físico Pero ojo Tiene buen combo mágico El equipo de Thunder Cuida la parte de arriba Si vale Yulito Cuidado por ahí Lanza también El ball En atención Va directamente Su el secret Van Volos de check También está cerca Mathew Cuidado Lanza la galleta Muy bonito Dios santo Que bonito Como lo hace Mathew Como lo hace Y es que la abuelita Siempre va a estar Para ahí Darte un abrazo Para darte un beso En la frente Para apoyarte Como lo hace Mathew Con este team Versado Ahí hay Bailamente Trompo en la ulla Chakras nuevamente Libera el espacio Pero van a ser Los perros Cholo por los tres lados No lo van a encontrar Tierra ¿Qué pasó? Dímelo Yulito Arriba Whisper Whisper También terminó Con la vida De Panda Pero bien Se la parte De arriba También Mortimer Quise Cuidado Que cae Lamentablemente Gojira Y aparece El TP Por parte Del boliviano También Cuidado Lanza El tornado Lanzas Cadebra También La galleta Comprometido Nada más Aparece Secret También Lo va a partir La mitad Cuidado Con su Ebre Incine También Lanzas Hasta luego Se achicharra Simplemente Y va a entrar Madara También Cuidado Aparece Sismal Por la parte Trasera ¿Dónde está? Hay buen Daño Pero no le deja Utilizar el comando De Wulcon Todavía Lamentablemente Madara Se empieza A quemar Se va a derretir También Con ese Spirit Besel Encima No te lo creo Sien de vida Buen palazo Para recuperarse Un poquito Más Pero La persecución De Sismal Sobre Secret No es tan buena Terminan por Comprometer La vida De Madara Y casi 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 Y de hecho Se va a quedar Solo Cuidado Tornado Otra vez La agresión Es buena Esto continúa Cutipo ¿Qué está pasando Arriba? Ha caído Cris También va a caer La Crystal Maiden Eso Pinta mal Con el equipo De Viscos No le salen Las rotaciones Y volvemos Nuevamente No hay un catch Por parte del equipo De Viscos Si bien Es cierto El Star of Spirit Se puede lanzar Con el Electric Vortex La Crystal Maiden Con su Frontline No es suficiente De buena manera Al un tanque Como lo es Timbersoe Si bien Es cierto Susceptible Damage Mágico Aún No tienes maneras Como te digo De atraparlo Y hacerle un burst Rápido Lo que si tiene El equipo de Tandar En contra De Enchantress Que te vas Intentamente En el entechebol Para defenderte El daño físico Pero No puedes hacer nada Contra Mortimer Si te viene De combo completo Mira cuidado La parte de medio Nuevamente Buscando a Whisper Puede ser el problema Yulito Cuidado Por ahí El otro Pero Totalmente acorralado Déjate llevar Campeón Suavito Duele Minos Dark Mago Se lleva por Bueno la baja De hecho Mega kill para él Y es Tandar que está jugando Muy en sinergia Cuidado con Madara También se compromete Va a ser tiempo Porque va a llegar Todos los chicos Del trueno También Madara Se quiere plantar No tiene miedo Alguno Activa también Jingo Maastri Chacan lanzado También Timber Chain Está con el Spirit Vezle encima Lanza la galleta Logra esquivarlo Pero el Timber Chain Termina con la vida de él Esto ya otra vez Parece que es un reflejo De una primera partida El equipo del trueno Jugando de buena manera Whisper Ahora mismo Y Dark Mago Está teniendo buenas iniciaciones Junto con Steve Boker Puedo utilizar el torneito Levantar el EMP Cuidado con el Ignite Nuevamente impacta Whisper En la zona de medio Chacan también lo utilizamos Eso es lo malo O sea Colocas un Tornado Un Paz Dampi Dimele que he dicho Dimele Tornadito EMP también Codesnado Dimele manos Ismael Está con el Spirit Vezle encima También aparece Dios Santo Lo partió a la mitad Y como suena Como suena esa máquina Cutipo Y aparece Madara Veamos que pasa También con mando Pero se empieza a quemar Monito no Monito camina Monito por favor Te lo pido No Aparece también Paco Son cuatro bajas Del trueno También se viene La T-Wave Del equipo de Thunder Se acabó Se acabó Gigi G Thunder Awakened Se lleva La partida Ojo Las felicidades Del trueno Bien merecido Mucha sinergia Tranquilos ellos Se van abrazando Dándose la mano también Ojito Buen trabajo Para el equipo De Thunder Awak Y al equipo